Buenas noches. Bien, vamos a dar inicio con un nuevo tema. Me imagino que ya muchos leyeron acerca de este tema. Y vamos a hablar ahora acerca de géneros periodísticos, exactamente de la noticia periodística y del reportaje periodístico. Y vamos a empezar dándole un vistazo al contenido. Vamos a hablar acerca de qué es una noticia, los pasos para elaborar una noticia, características también de la noticia, las partes que conforman la noticia. Y también vamos a hablar del reportaje periodístico, como les mencionaba, qué es un reportaje, los tipos de reportaje, las características y cómo se estructura un reportaje. Vamos a comenzar entonces preguntándonos qué es una noticia. ¿Tienen alguna idea? ¿Tienen alguna idea de qué es una noticia o cuál es la definición? Doris está escribiendo. Vamos a ver. Vamos a ver, Doris. ¿Alguna idea de qué es noticia? Un hecho real acontecido, dice Doris, que se da a conocer en algún medio de comunicación. Sí. Así es. Bien. Entonces, vamos a dar el concepto que tenemos esta noche. Y una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico resultan relevantes, novedosos o inusuales. En este sentido, una noticia es el relato, la construcción y la elaboración de un hecho, un evento o un acontecimiento que se considera importante o pertinente divulgar para el conocimiento público. En otras palabras, las noticias son los relatos que llenan los periódicos, los programas informativos, los medios de comunicación, dependiendo también de la importancia de la noticia. y a partir de esto, para realizar una noticia, se deben formular las siguientes preguntas. ¿Qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y por qué o para qué ocurrió? Si en algún momento ustedes tienen que estructurar una noticia, tienen que colocar estas seis preguntas. Bien, continuamos entonces. Y en la noticia, la información debe estar ordenada en orden de crecientes, en función de la importancia de los referidos. Si colocamos la información en un esquema de pirámide, los acontecimientos o los hechos más importantes deben estar en la parte de arriba y los menos significativos o menos importantes se encuentran hasta el final. En una noticia debe haber la mayor objetividad y veracidad posible en la forma en que hay relatado un hecho noticioso. O sea que el periodista debe ser imparcial. Para ello, el periodista debe encontrarse apegado a su código de ética profesional. ¿Alguien de ustedes ya sabe cuáles son algunos de los reglamentos o podríamos decir requerimientos a la hora de elaborar o a la hora de dar una noticia para los periodistas? ¿Qué cosas o qué cuestiones deben respetar o deben cuidar según el código de ética profesional? Gisela Cruz está escribiendo un mensaje. Vamos a ver qué dice Gisela. No revelar su fuente, dice Gisela. ¿Qué más? ¿Qué otras cuestiones deben cuidar los periodistas según el código de ética profesional? Claudia está escribiendo. Vamos a ver, no revelar su fuente, confidencialidad, veracidad, exacto. Esos son algunos de los elementos que debe contener la noticia. Los vamos a ver más adelante. Mayra también está escribiendo. Vamos a esperar. Autenticidad. Gracias, Tania. Vamos a esperar que los chicos están escribiendo. Por ejemplo, si alguien quiere hacer algún comentario o dar respuesta a las preguntas a través del micrófono, nos indican para activarles el micrófono, porfa. Eduardo dice que deben tener responsabilidad. Sí. Deben ser responsables a la hora de dar una nota. Una nota periodística. No revelar detalles que pongan en peligro a la persona entrevistada. Exacto. Así es. Si la persona a la que están entrevistando no quiere que divulguen su nombre, por ejemplo, o su rostro, el periodista tiene que tener mucho cuidado con eso. Tener un enfoque, dice Mayra, en lo que se está redactando objetivos en su trabajo. Claudia está escribiendo objetividad, dice Raquel. Sí. Fíjense que yo estaba checando el código de ética profesional y estaba leyendo que los periodistas deben respetar los valores democráticos. ¿Cuáles son los valores democráticos? La paz, la intimidad de las personas. ¿Qué más? Deben tener también cultura de la tolerancia y otros aspectos. Deben respetar también la dignidad humana, la intimidad, como les mencionaba, la vida privada de las personas. Respeto a sus creencias, exacto, tanto como étnicas como culturales, dice Tania. Exacto, Tania. Deben velar por la paz y por la fraternidad entre los pueblos, por las culturas, por las etnias. Sentimientos, dice Doris. Sí, muy bien. No sé si ustedes lo han visto o recuerdan. Hay una noticia, no recuerdo exactamente de qué país, tal vez me ayudan, pero era un caso de una inundación. Y estaba el reportero dando la nota y se veía al fondo un señor, era un señor. Entonces el reportero, bueno, empezó a hablar acerca de la inundación y se acerca al señor para preguntarle, ¿verdad? Para preguntarle cómo lo está viviendo él, como habitante de la zona. Y el señor es mudito, ¿se acuerdan? No sé si lo han visto, pero a lo que quiero llegar es a la reacción del periodista. O sea, yo creo que sí se impactó, pero mantuvo, no sé, o sea, se mantuvo la calma y no se rió del señor porque hubiese sido... Pero ahora, o sea, como está en las redes sociales, creo yo que lo hubieran crucificado al hombre en caso de haberse burlado. Pero a nosotros sí nos dio risa a ver. No sé si han visto ese video. Dice Claudia que deben tener un buen uso de vocabulario. Así es, Claudia. Tania, vamos a ver qué dice Tania. Vamos a esperar un momentito, Tania está escribiendo. Vamos a ver, veo que Tania sigue escribiendo. Vamos a ver. Una forma tanto de presentarse a las personas, a la persona entrevistada con educación y amabilidad. Sí, exacto. ¿Para lograr una entrevista? Bueno, no sé si se han fijado también. A veces los periodistas andan en las calles y la gente tampoco quiere darles respuestas a sus preguntas. A veces por cuestiones de tiempo y a veces porque no queremos salir en la tele, ¿verdad? Pero una forma de poder llegar a las personas es con educación. Y amabilidad. Exacto, gracias Tania. Rectificación de la info errónea. Exacto. Pero muchas veces eso no se hace porque no quieren hacer quedar mal al periódico o al programa informativo que dio esa noticia, ¿verdad? Como les mencionaba al inicio, chicos y chicas, veo que la mayoría son chicas quizás. Bueno, no sé si me equivoco, pero solo chicas están comentando. Como les mencionaba al inicio, estamos hablando de géneros periodísticos. ¿Y qué son los géneros periodísticos? ¿Alguien tiene alguna idea? En este caso, estamos siendo bien específicos y estamos hablando exactamente de la prensa, porque estamos hablando de noticias y de reportajes. Dori se está escribiendo, vamos a ver. Noticias, espectáculos, dice Dori, tal vez podría ser el género periodístico. Gisela está escribiendo, vamos a ver. ¿Pueden ser reportajes? Sí. ¿Pueden ser noticias? Sí, Doris. También, sí. Tania me dice, creo que también son deportivos. Solamente que ese ya es el tipo. El tipo de reportaje. Los géneros periodísticos son formas de expresión escrita, chicos. ¿Qué difieren según el objetivo de la persona que lo está escribiendo? ¿Según el objetivo o según las necesidades? Y para el caso de la prensa, son tres tipos de géneros. Por ejemplo, el género informativo, que es el que consiste en dar cuenta de la actualidad. Y los ejemplos pueden ser la noticia y el reportaje, que es lo que nosotros estamos impartiendo esta noche. Y pueden ser también el género de opinión, el cual consiste en expresar exactamente el punto de vista de quien ha escrito. La noticia. Artículo, dice Jonathan. Sí, el artículo viene siendo un género más de opinión. Porque ahí sí se brinda exactamente las ideas, las ideas de la persona o el periodista que lo escribe. También está el género interpretativo en la prensa. Y este, además de informar, el periodista también da su opinión. Algunos de los ejemplos pueden ser la entrevista en cuanto al género interpretativo. Continuamos. Y vamos a ver las características de una noticia. La noticia tiene que tener veracidad. Lo que algunos me mencionaban antes. Los hechos referidos deben ser ciertos y comprobables. También debe tener claridad. La información debe ser presentada de forma coherente y clara. Brevedad. Los hechos deben ser explicados de manera concreta, evitando repetir información o referir datos irrelevantes. Otra de las características es la generalidad. Toda noticia debe ser interesante o relevante para el público y la sociedad en general. Si no es interesante, no es una muy buena noticia o si no tiene mucha relevancia. Otra característica es que las noticias deben ser de actualidad. Los eventos referidos deben ser recientes. También deben tener novedad. Los hechos deben constituir una novedad. Ser desacostumbrados o raros. Deben ser también de interés humano. Deben ser capaces de conmover o emocionar. Lo que me decían, no recuerdo, ¿quién? Que involucra sentimientos. A veces puede conmover, como en esta característica, ¿verdad? De interés humano pueden conmover, pueden impactar, dependiendo de cuál sea la noticia. Otra característica es que debe tener proximidad. Se han fijado que a veces el título nos confunde cuando vemos una noticia que, o sea, el título nos causa un gran impacto. Pero cuando leemos, ha sido en otro país y decimos, ¡ay! Fue en otro país. Entonces, los sucesos referidos suscitan mayor interés mientras más cercanos sean al receptor. No sé si ya les ha pasado que, más que todo, los periódicos en línea que ponen como los títulos súper llamativos para que entren, para que ingresen y a leer son noticias de otro país. Entonces, se pierde un poco el interés. Deben tener también prominencia. Si hay personas importantes involucradas, la noticia produce mayor interés. La consecuencia es que debe darse la prioridad a aquello que afecte la vida de las personas. Continuamos. Debe tener oportunidad. La rapidez con que se dé a conocer un acontecimiento le suma valor como noticia. Estas son las llamadas primicias. El desenlace. Algunas noticias resultan particularmente interesantes. Por tener desenlaces inesperados o sorprendentes. Y el tema, algunos temas de por sí generan interés en el público, como los avances de la ciencia y la tecnología. Todas son, todas esas son características que debe tener una noticia para que sea de interés, chicos. Ahora vamos a ver las partes de la noticia. Y deben, al redactar una noticia, esta debe contener tres partes fundamentales. Puede ser el titular. Súper importante. Y el titular es el conjunto de elementos de titulación constituidos por antetítulo, título y subtítulo. Debe captar la atención de los lectores. El antetítulo en que consiste, este indica un antecedente clave para entender el titular y la noticia. El título destaca lo más importante de la noticia. Y el subtítulo es una ampliación del contenido adelantado en el titular, adelantando algunos detalles. Yo tengo por acá un periódico. Les quiero enseñar un ejemplo. No sé si alcanzan a ver, permítanme. Acá está. Si se fijan, no sé si me podrían ayudar. ¿Cuál consideran ustedes que es el antetítulo? Me indican si logran leer. O lo acerco. Cuál es el antetítulo, cuál es el título y cuál es el subtítulo. Seguridad. El término seguridad, ¿qué indica? Yo creo que a la actualidad, cuando vemos el término seguridad, llama bastante la atención debido a la delincuencia, al nivel de delincuencia que estamos viviendo. Bueno, entonces, el título, el antetítulo es seguridad, antetítulo. ¿Por qué? Porque indica un antecedente clave para entender el titular y la noticia. ¿De qué se va a tratar esa noticia? De seguridad, de la seguridad. El título, ¿cuál es entonces? ¿Ordenan delitos desde México por aplicación, dice Doris? El título es entonces, pandillas ordenan delitos desde México por aplicaciones. Ese es el título, exacto, Tania, gracias. Y el subtítulo, ¿cuál es el subtítulo? Se han fijado que en la mayoría de noticias no está en negrita, pero sí está más grande, si se fijan, la letra está un poco más grande que la de la noticia en sí. Este es el subtítulo. En este caso, dice el ministro Rivas, dijo que también dan directrices desde Guatemala y Honduras a través de aplicaciones de mensajería. Me dice Tania que ella considera que el subtítulo es lo que está en pequeño, lastimosamente no lo leo bien, dice. Ajá, entonces sí. Vaya, pero yo creo que sí, ¿verdad? Está quedando claro cuál es el antetítulo, cuál es el título y cuál es el subtítulo. Si tienen alguna duda, me indican. Si gustan también que les activemos el micrófono para hacer algún comentario de alguna noticia de relevancia que hayan visto. o que haya llamado su atención. Continuamos entonces. Bien. Otra de las partes importantes de la noticia y fundamental es la entradía, leer o entradía. Es el primer párrafo. En él se concentra la parte más importante de la noticia. Cuando ustedes leen una noticia en el periódico, el primer párrafo es prácticamente lo sustancial. Y el cuerpo de la noticia, que es el tercer elemento que debe contener la estructura de la noticia. Este es el texto donde es relatada la noticia. Ordena la información en función de lo más importante o lo menos importante, como les mencionaba anteriormente. Y, asimismo, en la prensa, las noticias pueden contener también otros elementos. Por ejemplo, volante o autígrafe. Texto que está encima del título con letra más pequeña. Tal vez encuentro por acá algún ejemplo. Otro elemento también que contienen las noticias en la prensa son fotos. Si se han fijado también, las fotos contienen un pie de foto que indica en dónde han sido tomadas. O la fuente, en caso de que no las tomó el periodista que está publicando la nota. Ladíos, pequeños subtítulos dentro del cuerpo de la noticia para organizar el contenido. Destacados. Se han fijado en los destacados cuando leen una noticia. Que son frases sacadas del cuerpo de la noticia con información de interés. Ustedes leen una noticia. Vaya, por ejemplo, acá. Los destacados. Este párrafo en azul. No sé si lo alcanzan a ver. En cortito. Este párrafo en azul. Está inmerso en la noticia. Pero es un destacado. Eduardo. Acaba de llegar Eduardo. Me avisa. Y como les mencionaba, este párrafo está inmerso en la noticia, pero el periodista tomó a bien destacarlo porque es una opinión que dio el señor Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa. Ese es un destacado. Ese es un destacado. Eduardo. Eduardo. Hola. Acaba de llegar, dice. Les comentaba de que las partes o la estructura que debe contener una noticia. Lo vamos a retroceder un poquito. Son estas. El titular. El titular, que es el conjunto de elementos de titulación constituidos por antetítulo, título y subtítulo. ¿Qué es importante, dice Eduardo? No sé. ¿Me indica ahí a qué se refiere? Porque todos estos tres elementos, antetítulo, título y subtítulo, son importantes los tres para colocar un buen titular que llame la atención en una noticia. Los tres son importantes. Bien, vamos a continuar. Y vaya, chicos, vamos a continuar con el reportaje. Me indican si les quedó claro toda la parte del tema de la noticia, la estructura, cuáles son las características. Dice Eduardo, los tres son fundamentales en noticia. Entonces, sí, Eduardo. Para redactar un buen título de noticia, el título debe contener esos tres elementos que les mencionaba, antetítulo, título y subtítulo. Luego de eso, también debe contener una entradía que les mencionaba que es el primer párrafo en el cual se concentra lo esencial o lo más importante de la noticia. Y para finalizar el cuerpo de la noticia, que ya es todo el texto que encuentra en donde ya está relatada toda la noticia, pero les decía de que la información debe ser ordenada de forma decreciente. La parte más importante debe estar arriba y finalizar con lo menos importante. Bien, entonces, esta parte de acá les decía de que en la prensa podemos encontrar también otros elementos, aparte de los que ya habíamos mencionado, en el cual puede haber un epígrafe, que es el texto que está encima del título con letra más pequeña, alguna foto relativa a la noticia, el pie de foto que les mencionaba que puede ser, por ejemplo, información acerca de la foto o la fuente de quien tomó la foto, en donde fue tomada, ladillos que son pequeños subtítulos dentro del cuerpo de la noticia para organizar el contenido y los destacados, que creo que era lo que les mencionaba cuando Eduardo llegó, que son frases sacadas del cuerpo de la noticia con información de interés. Continuamos entonces y vamos a ver qué es un reportaje. Y el reportaje es un trabajo de índole periodístico, ya sea cinematográfico o deportivo, que contiene una finalidad informativa. Cuando nos referimos a una finalidad informativa, ¿qué estamos tratando de decir con ese término? Les decía que con respecto a los géneros periodísticos, Eduardo, para usted, no sé si alguien más acaba de llegar, les comentaba de que estamos hablando exactamente del género periodístico, prensa, porque estamos hablando de noticia y estamos hablando de reportaje. Ambos son de género informativo, género periodístico informativo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es género informativo? A ver si alguien nos ayuda. Tania está escribiendo, vamos a esperar. Les decía también, Eduardo, que los géneros periodísticos son formas de expresión escrita y estas van a depender del objetivo o de las necesidades que tenga la persona que está escribiendo. Dice Tania que nos referimos a un género periodístico informativo porque da información sobre un tema investigado. Sí, ¿y por qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para que un hecho sea considerado noticia, ¿qué debe de tener? ¿Qué debe de tener de relevancia? Para que le llame la atención una noticia. Dar impacto al público, dice Tania. Exacto, Raquel, que sea actual. Ese es el término que vamos a usar. Un género periodístico informativo tiene que tener como característica principal que tiene que ser actual, tiene que ser de importancia, tiene que ser relevante, pero debe ser actual para ser considerado informativo. Bien, el reportaje generalmente se encuentra representado por textos. En este caso, tratándose de una entrevista publicada en un diario, por ejemplo, o bien una secuencia de imágenes, siempre referidas a un tema o un video que posea una nota informativa sobre algo. Han visto videos de reportaje, ¿verdad? ¿De qué temas han visto? Dice Michelle que el tema del reportaje atraiga el interés de las personas. Muy bien. Dice Tania, pero si un dado caso será un tema antiguo, pero que tenga que ver con la actualidad, siempre que tenga que ver con la actualidad, es de género informativo. Dice Michelle que ella ha visto reportajes de deportes, de delincuencia, de belleza. Tips, dice, tips de cocina. ¿Pueden ser? Bien, muy bien. Cuando hablamos de la implementación del término reportaje, es usual, perdón, es usual que se esté haciendo referencia al relato periodístico de historias que tienen como protagonista a individuos pertenecientes a un entorno en común del cual hay una historia que contar. De esta manera, el reportaje se convierte en un testimonio que habilita al periodista a narrar con palabras, imágenes, sensaciones, algún tipo de acontecimiento de interés popular desde el punto de vista de los afectados. Yo creo, una opinión bien personal, que debe ser bien difícil este tema de los reportajes, porque si se busca conmover las imágenes o las palabras usadas por el periodista, tienen que ser bien acertadas. Dice Gisela que ha visto reportajes de avances tecnológicos de medicina. Bien, acá vamos a ver lo que ustedes me mencionaban, los tipos de reportaje. Los reportajes pueden ser científicos y estos están especializados en demostrar los progresos y avances científicos de la época. Pueden ser también reportajes investigativos que se ocupan de ver los detalles sobre un hecho en particular que resultan desconocidos, pueden ser también explicativos y esos son los que constan de investigar sucesos que resultan importantes a nivel popular. Dice Jonathan, ¿vieron el reportaje del Área 51 donde sale una persona corriendo como Naruto? Fíjense que yo he visto muchos memes de eso del Área 51 y yo no sé de qué se trata. Estoy desactualizada. Dice Tania, sí, ella lo vio. ¿De qué se trata el Área 51? ¿De qué se trata el Área 51? Vamos a ver, están escribiendo. Dice Doris, es un estado de Estados Unidos pero lo tienen como clausurado. Pensé que era una serie y Tania dice, según eso había unas personas que decían que irían a asaltar el área 51, es donde hacen investigaciones alienígenas, pero porque de repente tomó auge y han hecho muchos memes. Jonathan está escribiendo todavía, vamos a ver. Dice, está en el área de desierto camino a Las Vegas. Vaya chicos, voy a continuar y los reportajes también pueden ser de interés humano, ya que pueden basarse en un individuo, en un pueblo, en una colectividad o en una comunidad. Puede ser un reportaje libre, tiene una estructura variable y suele tener una extensión acotada o delimitada. ¿Cuáles son las características que debe tener un reportaje? Cuando ustedes vean un reportaje, chequen si tiene las siguientes características. Puede abarcar cualquier temática, debe ser interesante y tiene diversos canales de difusión. Bueno, esas son las características. ¿Cómo se estructura un reportaje? Primero, debe llevar un titular y este es el título encargado de informar el contenido perteneciente al reportaje. Así como en el caso de las noticias, un reportaje puede encontrarse acompañado de un antetítulo y de un subtítulo. También, la estructura del reportaje debe llevar un párrafo inicial o entrada y esta se especializa en captar la atención del receptor, razón por la cual debe tener contenidos que resulten interesantes y atractivos. El cuerpo del reportaje son párrafos que se ocupan de desarrollar el tema del reportaje en sí mismo, siempre estando interconectados y con coherencia. Suele ser bastante usual que se organicen mediante la utilización de epígrafes. Y el párrafo final, que es con lo que se concluye el escrito con oraciones que dejan una sensación de que hubo un cierre. Esto es muy importante. También pueden hacerse comentarios como los escritos en un principio o comentarios que inviten al lector a reflexionar e incluso querer averiguar más del tema que fue tratado. ¿Ya les ha pasado que leen sobre un tema y les parece interesante y van a investigar un poco más? Bueno, pues, con eso cerramos. Les agradezco mucho por haberme acompañado hoy. Y gracias, Jonathan, por la información. No sé si tienen alguna duda o les quedó claro. Raquel está escribiendo. Vamos a ver. Dice Raquel que gracias. Gracias, Raquel, por habernos acompañado. Sí, dice Doris, todo claro. Chicos, los invito a participar en los foros. Acuérdense. Los foros están ahí por si ustedes tienen alguna duda. La escriben ahí y el tutor asignado le va a responder y le va a aclarar sus dudas. Él también coloca preguntas. Pueden ustedes participar respondiéndolas. También pueden agregar información en caso de que ustedes estén viendo un tema y se vayan a buscar información extra. También la pueden agregar en los foros. Dice Gisela, feliz noche y gracias. Ok, Gisela, muchas gracias. Buenas noches. Vaya, chicos, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Realicen los cuestionarios de cada tema para que aprendan mucho y muchísima suerte en el examen. Gracias, dice Doris. Gracias, feliz noche. Ok, chicos, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho su participación. Espero que les haya quedado bien claro todo. Y suerte. Recuerden participar en los foros. No se les olvide. Es importante que interactúen en los foros. Ok, buenas noches. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.